¿Qué pasa si este es un predio público o privado? Yo lo tengo bien claro, honestamente yo como ciudadano vecino que ya les he explicado hace 48 años que vengo, lo tengo claro que esto no es de Bulmino, esto es del vecino que viene a disfrutar, no sé si es de Prefectura o de Mar, de quiénes, no sé, pero de Bulmino no es, porque si no nos tendría que ver el chavo hace 48 años que yo vengo. Yo recuerdo que les venía contando a ustedes, con tres años vengo acá con mi tío Diego Marguerra, vecino de la zona, que hoy desaparecido, como toda gente de edad, ya que si hubiera en el Estado, me atrevo a decir que esto no se hubiera cerrado, mi tío Heriberto Aníbal Guerra, que era el guardacostas de acá, de esta zona, también fallecido, esto fue toda la vida de Prefectura, pero hoy supuestamente yo hablé con el jefe de Santiago Vázquez de Prefectura y me decía que pertenece al señor Bulmino, que hay títulos hechos y todo, esos no son títulos, son cosas chancha, porque si yo tuviera tenido títulos, yo tenía que haber tenido toda una vida, en 2012 hace unos títulos, eso me atrevo a decir que es chancho, quien lo hizo no me interesa, pero usted compra algo o desde que usted lo compra tiene títulos, en el 2012 a cuatro años no, yo creo que esto es algo fraudulento, hay algo equivocado acá y yo creo que la jueza va a tener que tomar carta en esto, porque si ella viene a un desalojo hasta tal día, es que está muy segura de lo que se está haciendo, está desalojando a una familia, echándola a la calle, como si fuera un delincuente, yo creo que estamos muy equivocados. El pensamiento y la idea que tengo yo y que cada día que me encuentro con un vecino y otro, siempre buscándome, no pierdamos el bañario, es lo que tenemos los vecinos, por favor, que el bañario tiene que estar, incluso hace un rato cuando lo esperaba usted, en Rafael Pedaza, como tres, cuatro personas, viste que perdimos el bañario, el 30 de Charan Sánchez, le digo, no, no, está todo perdido, acá tenemos respaldo de la gente, que es mucha, yo tengo la idea del 30, si esto se concreta, vamos a hacer una quema cubierta frente al establecimiento de este señor, ya que le echó humo a la gente en los ojos, nosotros le vamos a echar humo, pero de cubierta a él en los ojos, yo tengo el respaldo, mueve fuertemente el de los vecinos, los ciudadanos, el alcalde de Libertad, Sergio Valverde, ha estado siempre al pie del cañón conmigo, acá al rato me llaman el diputado Vasegalupe, también poniéndose a la orden, y todo lo que esté al alcance de él lo va a hacer, y bueno, el Frente Amplio también está todito lo de ir, no solo que votaron, que firmaron, y que también dan a la orden, ellos tienen su diputado, yo supongo que les corresponda a ellos consultarlo, yo dije no me voy a meter porque no es mi sector, el diputado de mi sector está, que es Rubén Vasegalupe, al pie del cañón, muchos de ellos es mío, no todos, me atrevo a decir que están, porque ya ven que algunos se retiran de sala, pero estamos firmes, estamos con la decisión que es propia, es mía, no involucra a nadie, de hacer una quema cubierta, voy a pedir autorización a la sexta sesión, voy a dar aviso a bomberos, y bueno, humo por humo, vamos a ver, a ver, yo lo que quiero es que esto permanezca, que el fin de este señor sea, si le toca marcharse primero que yo, que se marche acá abajo, como ustedes ven, el hombre hace un trabajo que yo lo decía, no lo hace cualquiera la pesca, porque es un trabajo que no es fácil, trabajar en el agua no es para cualquiera, y bueno, el hombre, lo que ha hecho acá es brindarle servicio a la comunidad, no ha hecho más nada, el hombre no le ha robado nada a nadie, puede preguntar quién es Rubén Sánchez, una persona con una conducta intachable, y si dijera, bueno, hay un choque, vamos a nombrar a alguien, algún delincuente, alguien que mató a alguien, ahí estoy de acuerdo, quizás ni van a ver a Mario Guerrán, pero como se trata de un ciudadano, que es de los ciudadanos que realmente merece que lo defiendan, le vamos a dar hasta el final.